Buenos días, Rosmarie Tapia con una novedad. Voy a hablarles a los jóvenes estudiantes de dos personajes de cada novela. Inicio por la más reciente, La Burbuja Invisible. Cada lector tiene sus personajes. Los míos de La Burbuja Invisible son Jorge José y Mariquita. Jorge José, un niño de 12 años que se siente solo. Su madre vive para atender a su esposo y se ha desligado de su función de madre. El amor que ella siente por su esposo acapara toda su atención y le ha dejado a Jorge José a los abuelos. Los abuelos son los que le hacen el desayuno, los que le revisan las tareas. Y el niño resiente esa actitud de su madre. Y la narración comienza con el niño en primera persona. Donde se queja hasta de su apodo, el cual él no responde desde muy pequeño. Es una novela hermosa porque el personaje de Mariquita le da mucho color. Es ese personaje, esa mujer de mediana edad, alegre, extrovertida, que amó en silencio a Fabio durante toda su vida. Fabio y a su esposa. ¿Cómo ella transformó ese gran amor en una amistad? Y con las vueltas que da la vida, que no les cuento más, verá Mariquita realizando su gran amor. Bueno, Mariquita fue un apoyo de la familia. El niño decía que tenía dos abuelitas. Dorita se ponía celosa porque decía que quería más a Mariquita. Pero don Fabio le decía que era que Mariquita se sentaba en el suelo y jugaba con el niño como si fuera de su misma edad. Hay seres privilegiados que no dejan que su alma envejezca. Tienen el alma de la niñez. Han recuperado ese niño interior. Y cada vez que necesitan acercarse a un niño, son otros niños. Y por eso que Jorge José la quería tanto. En esa novela, Mariquita es una gran promotora de la lectura y de la lectura del Quijote, la gran novela. Es una novela que no los va a dejar indiferentes. Y de lo que es capaz Mariquita de llegar por amor, quieren verlo, quieren saber esa gran personalidad de estos dos. Un niño y una mujer adulta, lean La Burbuja Invisible. Saludos, Rosmarie Tapia. Y recuerden todo mi reto durante varios años. Soy lectora y tú... ... ...